Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa, quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. La vida de Joseph Theodor Conrad Korsenovsky, que escribió con el nombre de Joseph Conrad, fue tan aventurera y exótica como la de los formidables personajes de sus cuentos y novelas. Nació en 1857, en una Polonia que se habían repartido entre Rusia y Alemania. Quedó huérfano a los 12 años, porque sus padres, luchadores nacionalistas, fueron enviados a Siberia por las autoridades rusas. Para no prestar servicio militar en el ejército ruso, Conrad se marchó a Marsella, donde se hizo marinero. Como tal, recorrió el archipiélago Malayo, los mares de América Latina, la India, el África, y en la tierra firme vivió también arriesgadas peripecias, como contrabandear armas para el ejército carlista en España. En 1878, abrumado por las deudas, intentó suicidarse de un balazo en el pecho, pero sobrevivió. Parece mentira que uno de los más grandes prosistas de la lengua inglesa, sólo aprendiera el inglés a los 21 años. Escribió el corazón de las tinieblas, con sus recuerdos de un viaje de pocos meses al Congo, en el año 1889, como capitán de un pequeño barco de vapor. El Congo era en esos años una colonia belga, y vivía el apogeo del caucho. Conrad vio escenas de un salvajismo indescriptible, y las crueldades de que eran víctimas los indígenas africanos en los territorios caucheros, por parte de los capataces, aventureros y guardias europeos, a quienes la codicia y la falta de control, inducían a actuar con una ferocidad horripilante. De eso nace la idea central de esta apretada y absorbente historia. Cómo el ser humano puede retroceder hacia las formas más extremas de la degradación moral. El corazón de las tinieblas da a entender que la civilización es una delgada película que puede resquebrajarse en cualquier momento, y mostrar intacta toda la barbarie que se creía desarraigada del corazón humano, gracias a la cultura, la religión y la democracia. Eso le ocurre a Kurtz, el héroe trágico del corazón de las tinieblas. Va al África convencido de que la Europa de la empresa privada y el cristianismo llevaría allí la modernidad, la ley y el progreso. Y en las profundidades de la selva, donde ha ido a recoger marfil para la compañía en que trabaja, Kurtz se vuelve un cacique primitivo, torturador y asesino, que vive en una choza rodeada de estacas en las que están clavadas las calaveras de sus víctimas. Las últimas palabras de Kurtz, antes de fallecer, el horror, el horror, expresan los sentimientos del lector de esta novela, que lo enfrenta a una de las más inquietantes exploraciones de la maldad emposada en la condición humana. Y escuchemos ahora, el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Y de muchacho yo sentía pasión por los mapas. Podía pasar horas enteras mirando Sudamérica, África o Australia, perderme en exploraciones imaginarias. Mi preferido era un río del África, que se internaba en uno de esos espacios en blanco que antes tenía en los mapas. Ahí quería ir yo. Años después, me enrolé en una empresa como piloto de barco fluvial. Por fin recorrería mi gran río de la infancia. Estaba dichoso. Pero primero debía hacerme un examen médico. El doctor de la compañía me tomó el pulso, pensando evidentemente en alguna otra cosa mientras lo hacía. Está bien para hacer el viaje, señor Marlow. Pero, disculpe, ¿le puedo medir la cabeza? Bueno, sí, por supuesto. Entonces sacó un instrumento parecido a un compás y tomó las dimensiones de mi cabeza, apuntando unas cifras con cuidado. Este es por interés científico. Hay que conocer las dimensiones cefálicas de los que van para allá. También los mide cuando vuelven. Nunca los vuelvo a ver. Además, los cambios se producen en el interior, ¿sabe usted? ¿Ha habido algún caso de locura en su familia, señor Marlow? ¿Es usted psiquiatra? Todo médico debería hacerlo, un poco. Perdona mis preguntas, pero usted es el primer inglés que examino. Yo no soy un típico inglés. Por supuesto que no. Si lo fuera, no estaría yendo para allá. Pero no se altere. Cuando esté allá, evite usted la irritación más que los rayos solares. Adiós. Adiós. Y mantenga la calma. Ya en la calle experimenté una extraña sensación. Pensé que no me estaba yendo al centro de un continente, sino al centro de la Tierra. En fin. Así pasó. Embarqué en un barco francés que se detuvo en todos los malditos puertos que ellos tienen en esa costa occidental del África. Puertos con nombres como Gran Bazán, Little Popo, que parecían sacados de alguna sordida farsa. Nada parecía real. Solo el oleaje a lo largo de la costa. Llegamos a mi viejo río. Mi barco estaba en la sede central, río arriba. Tomé pasaje en un pequeño vapor. El capitán era un joven delgado, rubio y lento. Ustedes... ...son unos tipos increíbles. Hacen cualquier cosa por dinero. Me iban pensando de una forma... Y bueno... A mí me asombra lo que le pasa a río arriba. ¿Qué nos pasa? Bueno... Hace poco... ...me cogí a un hombre que se había colgado de un árbol junto al río. ¿Colgado? ¿Por qué? Vaya usted saber. Quizá estaba harto del sol. ...todo el territorio. ¡El río! ¡Va! Al fin llegamos a un muelle. Un grupo de hombres, en su mayoría negros desnudos... ...se movían como hormigas por todas partes. Hasta aquí llego. ¿Cuatro bultos tiene usted, no? Sí. Bueno, que tenga suerte. Gracias. La sede allá a lo lejos parecía de una precariedad sorprendente. El camino estaba lleno de desechos. Me puse a caminar. Seis negros encadenados entre sí avanzaban en fila, balanceando canastas llenas de tierra sobre sus cabezas. Tenían los ojos fijos en una colina. Pasaron a 20 centímetros de mi cuerpo, sin siquiera dirigirme a una mirada. Detrás de ellos, venía un hombre blanco, rubio, con un rifle. Al ver sus ojos enrojecidos, sentí que había visto al demonio de la violencia, de la codicia, al demonio del deseo ardiente. Nunca había visto un demonio tan fuerte y lo sano que condujera a esclavos. Ese demonio pasó de largo también, sin mirarme. Me apuré para llegar a la sede. En el camino vi filas de negros que llegaban y se iban con productos manufacturados en Occidente. Algo donde se ven la mano, cuentas de colores, rollos de alambre de latón y de pobres. A cambio de eso volverían inmensos cargamentos del valioso y codiciado marfil. Ese marfil que comerciaba mi compañía. Entré en la contaduría. Encontré a un hombre vestido con una elegancia tan inesperada, que en el primer momento llegué a creer que era una visión. Cuello almidonado, puños blancos con gemelos, botas relucientes, cabellos partidos, cepillados y aceitados. ¿Se encontrará usted con el señor Kurtz, señor Marlowe? ¿De quién es Kurtz? Una persona notable. Cuando vea al señor Kurtz, déjale de mi parte que todo está bien aquí, bien registrado. Me gusta escribirle. Con los mensajeros que tenemos, nunca se sabe quién va a recibir la carta. El señor Kurtz llegará muy lejos. Muy lejos. Kurtz, es que es un genio. Esa fue la primera vez que escuché mencionar a Kurtz. Pero en ese momento, no le di ninguna importancia. El día siguiente, me fui con una caravana de sesenta hombres, a recorrer un tramo de doscientas millas para llegar al estación central. Fue espantoso. Anduvimos por senderos que se extendían a través de la selva, subiendo y bajando profundos barrancos. Una soledad absoluta, salvo de cuando en cuando, un hombre muerto tirado a un lado del sembrero, con una cantimplora vacía y un largo palo junto a él. Y en las noches tranquilas, el redoble de tambores lejanos, amplio y lánguido, un sonido fantástico, conmovedor, sugestivo y salvaje. Tres millas más adelante, encontramos el cuerpo de un negro de mediana edad, con un balazo en la frente. Acordé de las palabras del viejo médico. Este es por interés científico. Los cambios se producen en el interior, ¿sabes? Y sentí que yo me comenzaba a convertir en algo científicamente interesante. Al décimo quinto día, llegamos a la estación central. Ahí algunos hombres blancos, con palos largos en las manos, surgieron de entre los edificios. Se acercaron para echarme una ojeada, y volvieron a desaparecer. Uno de ellos, un muchacho de bigote negro, robusto e impetuoso, se me acercó y me informó de un hecho trascendental. Su vapor está al fondo del río. ¿Qué? No se preocupe. Vaya nomás a ver al director general. Lo está esperando. Mi primera entrevista con el director fue curiosa. No me invitó a sentarme, a pesar de que yo había caminado unas 20 millas aquella mañana. Los modales y la voz eran vulgares. Pero era un comerciante común empleado en aquellos lugares, desde su juventud, nada más. Hace falta inspeccionar las estaciones del interior, señor Marlowe. Ya no se sabe quién está muerto y quién vive todavía. ¿Cómo así? La situación es grave, muy grave. Se dice que una estación importante tiene dificultades, y que su jefe, el señor Kurtz, está enfermo. Aunque espero que eso no sea verdad. El señor Kurtz... En la costa, escuché hablar de él. De modo que se habla de él, allá abajo. Pues le aseguro que el señor Kurtz es el mejor agente que tengo. Un hombre seccional. De la mayor importancia para la compañía. Por eso, usted debe comprender mi ansiedad respecto a él. Esto me pone muy, pero muy tranquilo. Mal, señor Kurtz. El bendito señor Kurtz. En fin. ¿Cuánto tiempo le tomará a usted reflotar el barco? ¿Cómo puedo decirlo? No he visto el barco todavía. Seguramente harán falta varios meses. ¿Varios meses? Bueno, pongamos tres. Tres meses y podremos partir. Yo iré con usted donde el señor Kurtz. Tres meses será, si usted lo dice. Y ahora, con permiso. Siga nomás. Siga, siga. El bendito señor Kurtz. Al día siguiente me puse a trabajar. ¿Qué meses aquellos? En ese tiempo conocí a un joven agente. A quien una tarde acompañé a su cuarto, en el edificio principal de la estación. ¿Y ese cuadro? Lo pintó el señor Kurtz. ¿Es un buen cuadro? Lo pintó aquí, hace poco más de un año, mientras encontraba cómo llegar a su estación. Pero, dígame, por favor, ¿quién es ese señor Kurtz? Es el jefe de la más importante estación interior, por supuesto. ¿Qué más le puedo decir? Es el jefe de una estación interior. Muchas gracias. Kurtz es un ser especial. El señor Kurtz no es cualquier ser humano. El señor Kurtz es un genio universal. Hasta un genio universal encuentra más fácil trabajar con instrumentos adecuados. Y lo que yo necesito del CED es una cierta cantidad de remaches. Aquí tengo el dato exacto. ¿Remaches? ¿Qué es lo que el señor Kurtz pediría si estuviese aquí? Pediría remaches. ¿Remaches? ¿Eso hubiera pedido el señor Kurtz? Sí. Pues, los tendrá inmediatamente. Pierda cuidado. Pero, cuando vea al señor Kurtz, mencione, ¿sí? Mencione que yo le facilite los remaches. Lo hará, me hará a ustedes el gran favor. Me quedé estupefacto. El nombre de Kurtz era... ¿un santo y seña? ¿un mantra? ¿un encantamiento? ¿un pasaporte? ¿un maleficio? ¿una maldición? Entonces entendí que, para bien o para mal, tendría que saber quién era y cómo era ese hombre. Usted está escuchando El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Remontar aquel río fue como volver a los inicios de la creación. El aire era caliente, tenso, pesado, embriagador. No había ninguna alegría en el resplandor del sol. Habíamos enganchado una tripulación de nativos caníbales. Eran unos excelentes tipos. Se podía trabajar bien con ellos. Y no se devoraban unos a otros, no. Habían embarcado una provisión de carne de hipopótamo. Cuando se pudrió, me hizo llegar a las narices todo el misterio de la selva. Puedo leerlas a hoy. A bordo iban el director y tres o cuatro agentes de la compañía. Estos agentes llevaban largos palos que usaban como bastones. Nunca he entendido por qué. Parecían peregrinos. A unas cincuenta millas de nuestro destino encontramos, trabado a la orilla, un mástil con una bandera. Más allá, una cabaña. Bajé del barco y me acerqué. Al lado de la cabaña había un montón de leña cuidadosamente apilada. Encima había una pizarra. Leña para ustedes. Acérquense con precaución. Había una firma, pero no era de Kurtz. Era una palabra mucho más larga que Kurtz. El interior de la cabaña estaba desmantelado. Pero allí había vivido. No hacía mucho tiempo un blanco. Eso estaba claro. Volví a salir y la pila de leña había desaparecido. El director, junto con todos, se llamaba desde la orilla del río. Volví a poner en marcha la invalida máquina. Hacia la tarde del segundo día, creímos estar a unas ocho millas de la estación de Kurtz. Yo quería seguir viaje, pero... ¡Imposible! La navegación a partir de aquí es demasiado peligrosa. Me parece prudente esperar hasta mañana. Señor director, no anochece hasta dentro de... Nos han advertido que nos acerquemos con prudencia, Marlon. Está mejor hacerlo a la luz del día. ¿Acaso usted ha vivido el crepúsculo en esta selva? Hágame caso entonces. ¡Sea sensato! Le hice caso. Detuve el barco en el centro del río. Y de pronto se hizo de noche. Amaneció el río cubierto de una espesísima bruma que casi no nos permitía ver nuestras caras. Cuando comenzó a aclarar, y muy poco a poco, comenzamos a escuchar un... ...aullido inmenso y... ...terrible... ...que se fue elevando lentamente. Venía de la selva misma. El pelo se me erizó. Era como... ...si la niebla estuviera... ...gritando a mi lado. Pero de pronto... ...cesó. Quedamos congelados. Escuchamos un total silencio. Así tan espantoso como ese aullido. Dios mío. ¿Qué fue eso? Dos de los peregrinos se precipitaron a la cabina y salieron con rifles cargados y listos. No sé para qué, puesto que la niebla... ...no nos dejaba hablar nada. ¡Deben, entras! ¿Lo van a atacar? Nos van a asesinar a todos en esta niebla. ¡Vamos a morir! El jefe Caníbal se me acercó y dijo... ¡Ah! Atrápenos. Y nos lo regala, jefe. ¿Para qué? Tenemos hambre, jefe. Entonces... ...los miré con miedo por primera vez. Es que... ...ningún principio logra contener el hambre. ¡Están a la izquierda! ¡No, no, no! ¿Cómo se te ocurre? ¡Están a la derecha! Esto es muy serio, señores. Partamos en el acto. Lo autorizo a correr todos los riesgos necesarios, capitán. Me dio a correr ninguno. Bueno... ¿Eh? ¿Debo ceder? Usted es el capitán. Le encogí de hombros y miré dentro de la niebla. ¿Cuánto podía durar? ¿Cree usted que nos atacarán? Esos alitos no eran de guerra. ¿Por qué piensa eso, mi heredad? Eran muy tristes. Como si nuestra presencia les hubiera dado mucha pena. Pena. Ellos son salvajes, capitán Barlow. Los peregrinos me escuchaban sin atreverse a reírse de mí. Pero estoy seguro de que creían que el miedo me había vuelto loco. Cuando aclaró la niebla, nos pusimos en marcha. Ya estábamos cerca de la estación de Kurtz. Acerqué el vaporcito a la orilla, donde el agua era más profunda. Uno de mis hambrientos amigos tiraba la sonda desde la proa. De pronto, soltó la sonda y se tendió boca abajo sobre cubierta. Al mismo tiempo, el fogonero se sentó y hundió la cabeza entre las manos. Y entonces, unas varas pequeñas comenzaron a cruzar el aire zumbando. ¡Dios mío! ¡Flechas! Entré a cerrar las ventanas. El timonero, con las manos al timón, golpeaba el suelo con los pies y se mordían los labios del terror. ¡Oye, imbécil! ¡Control el banco! ¡Vamos a encallar! Me acerqué a una ventana y vi, de pronto, un rostro entre las sombras que miraba ferozmente. Descubrí que la maleza hervía de miembros humanos en movimiento. Lustrosos, bronceados, las ramas estremecían, se inclinaban, crujían. De ahí salían flechas. Cerré la ventana. ¡Timonel! ¡Timonel! ¡Línea recta! El timonel miraba hacia adelante, los ojos le giraban. Tenía estumbre en la boca. ¡Calmumbre! ¡Calmumbre! ¡La aguanta! ¡No puede regresar! ¡Hay algo en el agua! ¿Qué es aquello, un tronco? Porque los guerrinos rociaban de plomo la maleza. Y el humo de sus fusiles no me permitía ver el río. ¡Por todos los diablos! El imbécil del timonel salió a la ventana y empezó a disparar. De un salto tomé el timón. El obstáculo sobre el río ya estaba muy cerca. Miré hacia la orilla, donde el agua es más profunda. Los disparos cesaron. El timonel agitaba su rifle sobre su cabeza, como bailando. Y una cosa grande surtó el aire. El rifle cayó por la borda y el timonel volteó a mirarme... ...por encima del hombro. De una manera extraña. Profunda. Íntima. Luego cayó a mis pies de espaldas. El timonel me miraba fijamente mientras sujetaba con ambas manos el mango de una lanza. ...que lo atravesaba por debajo de las costillas. Un gran charco de un rojo oscuro y brillante se iba extendiendo poco a poco bajo su cuerpo. Tuve que hacer un esfuerzo para apartar mis ojos de él. Y atender el timón. Busqué el cordón de la sirena y solté silbido tras silbido. Los gritos hostiles terminaron inmediatamente. Pero desde las profundidades de la selva surgió otra vez ese lamento trémulo. ...prolongado. Uno de los peregrinos apareció en el umbral de mi cabina. El director me envía para... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Nos quedamos frente al herido y a su mirada lustrosa. Luego murió sin emitir un sonido, sin mover un miembro, sin crispar un músculo. Supimos que había muerto porque su mirada de pronto se marchitó. Convirtiéndose en una vaguedad vidriosa. ¿Puede usted gobernar el timón? Está muerto. Indudablemente. Y me imagino que a estas alturas el señor Kurtz también debe estar muerto. Pero ¿por qué piensa usted que... ...por qué es evidente que estos nativos... ...fuió al borde de la cubierta, me saqué un zapato y lo trae en el río? Me había dado cuenta de que yo había vivido con la esperanza de conocer a Kurtz. Y de mi otro zapato al río. Yo sabía por lo que había oído que Kurtz había reunido y robado más marfil que todos los demás agentes juntos. Pero aquello no era lo que me había atraído. Era su tan comentado poder de hechizar, de iluminar, de exaltar. Su palpitante corriente de luz que quizás surgía del corazón mismo de unas tinieblas impenetrables. Pero no. Todo había terminado. Ese genio había desaparecido y lo que más me entristecía era que yo jamás había podido escucharlo. ¿Pues parece absurdo? Pero claro que es absurdo. ¿Qué pueden esperar ustedes de un hombre que de pura angustia arroja por la borda, uno por uno, un par de zapatos nuevos? Me sorprende no haber derramado lágrimas. No por Kurtz. ¡Por mis zapatos! O quizás también por Kurtz. Por la extinción del privilegio de conocer al endemoniado Kurtz. Pero yo estaba equivocado. Aquel privilegio me estaba reservado todavía. Ah, sí. Sí. Lo conocí. Y lo escuché hablar más que suficiente acerca del marfil. De montañas de marfil. Su depósito reventaba de marfil. Era de escucharlo cuando decía, mi marfil. Mi marfil. Mi novia. Mi estación. Mi río. Mi África. Mi marfil. Todo le pertenecía a él. Pero lo que yo quería saber era a quién le pertenecía a él. ¿A qué o a quién le pertenecía a él? ¿Cuántos poderes de las tinieblas lo reclamaban como suyo? Él había ocupado un alto sitial entre los demonios de la tierra. Lo digo literalmente. Ustedes nunca lo entenderán. ¿Cómo podrían entenderlo? ¿Cómo podrían ustedes imaginar esa región donde llega un hombre al final del camino de la soledad extrema? ¿Cómo podrían saber dónde conduce el camino del silencio extremo? Estas pequeñas cosas, la soledad y el silencio, son importantes. Piénsenlo. Piénsenlo. O si no, métanse en las profundidades de la selva para pensarlo. ¿Qué diablos hagan eso? Allí sí. Allí sí que uno piensa en serio. Allí sí que encuentra uno las verdades más insospechadas de su propia alma. Allí sí que encuentra uno las verdades más insospechadas de su propia alma. Allí sí que encuentra uno las verdades más insospechadas de su propia alma. No, no logro olvidar a Kurtz. Aunque no sé si haya sido digno de la vida que perdimos por ir a buscarlo. Esa mirada que me dio el timonelto todavía vive en mi memoria. ¡Pobre tonto! Si no se hubiera asomado a esa ventana. Lo arrastré afuera después de arrancarle la lanza con los ojos cerrados. Lo abracé por detrás y lo tiré por la boca. La corriente lo arrastró. Vi al cuerpo asomar dos veces antes de perderlo para siempre. ¿Cómo se le ocurre? Los peregrinos y el director grasnaron como una bandada de gallinazos, escandalizados por mi proceder. ¿Qué querían? ¿Conservar a bordo el cuerpo? ¿Embalsamarlo? Los caníbales también estaban escandalizados, pero con mayor razón. Hubieran podido comerse el cuerpo de mi timonelto. Pero yo quería que a mi timonel se lo comiera los princes. Seguimos a media velocidad. Kurtz seguramente estaba muerto y la estación quemada. Sin embargo, el peregrino pelirrojo estaba muy entusiasmado. ¡Hemos vengan a Kurtz! ¿Es cierto? Hicimos tremenda matanza. ¿Matanza? ¿Piensan? ¡Pamplinas! Y yo los había visto disparar con los ojos cerrados. ¡Ninguna matanza! ¡Los salvajes se fueron al escuchar la sirena! Dije esto y todos se pusieron a aullar protestas indignadas. ¡Gracias a nosotros estás vivo! ¿Qué es eso? ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡La estación! ¡Es la estación! Pude ver un amplio y maltrecho edificio, semioculto por la hierba. A la orilla había un hombre blanco bajo un sombrero grande y redondo. Nos hacía señas con el brazo. Vi formas humanas en el bosque, deslizándose aquí y allá. Paré las máquinas y dejé que el barco avanzara solo hasta la orilla. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Tuvieron buen viaje! ¡Encontraron la leña! ¡Encontraron la leña! ¡Ah! ¡Hemos sido atacados! ¡No sé, lo sé! ¡No hay problema! ¡Vengan, bajen! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡No hay problema! ¡Tuvan! El tipo tenía una cara inverte, adolescente, agradable. No pasaba de los 25. ¡Cuidado, capitán! ¡Cuidado! ¡Hay un tronco adelante! ¡Anocho lo pusieron! ¡Y me dice que no hay problemas! ¿Es usted inglés? ¿Es usted inglés? ¿Y usted quién es? ¡Sue casi el único! ¡Sue casi el único! ¡El único! ¡El único amigo de Kurtz! ¿Llegamos a tiempo? ¿Él está allí? ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Vengan! El director, escoltado por peregrinos armados hasta los dientes, se dirigió a la casa. El joven subió a bordo. Hay nativos escondidos en la maleza. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. ¡No, no se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Son gente sencilla! Y me he pasado todo el último, todo el último tiempo tratando de mantenerlos tranquilos. Usted me dijo que no había problema. No, no lo hay. No lo hay. Ellos no quieren hacerles daño. ¿No quieren hacerles daño? Bueno, no exactamente. Disculpe, le recomiendo que tenga la caldera siempre encendida para hacer sonar una sirena. Un buen silbido. Un buen silbido es mejor que todos los rifles del ejército inglés. Es que son gente muy sencilla. Muy sencilla, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Soy tan contento! ¡Soy tan contento de ver un occidental! Yo los puedo servir en lo que haga falta. Y conozco la zona. Conozco la gente. Conozco el territorio. Y claro, conozco a Kurtz. ¡Conozco a Kurtz! ¡Conozco a Kurtz! Habla usted demasiado, como si no hubiera hablado en un año. Efectivamente, aquí no hablo con nadie. No habla con Kurtz. Con ese hombre no se habla. Con ese hombre no se habla. Uno lo escucha. Uno lo escucha. Una vez conversamos toda la noche. O más bien el señor Kurtz me habló toda la noche. Él me habló toda la noche. De todo. De todo. De todo. Olví de que tenía sueño. No tenía sueño. No dormía. Hablamos de todo. De todo. Habló también del amor. También del amor. También del amor. Así que le habló de amor. No, 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 no. No de lo que usted piensa. Habló del amor en términos generales. Pero déjame presentarme. Déjame presentarme. Soy iluso. Hijo de un arcipreste. Estoy aquí para adquirir experiencia. Adquirir ideas. Exanchar mi inteligencia. ¿Aquí? ¿Aquí encontré al señor Kurtz? ¿Aquí? Sí, por supuesto. La verdad es que casi no pude mantener a raya a esta gente. Y casi. Y casi. Y casi. ¿Por qué nos atacaron? No quieren que el señor Kurtz se vaya. Se les vaya. No, no quieren. ¿No quieren que se les vaya? Así es. Así es. Así es. El joven me miró con sus pequeños ojos azules. ¿Cómo había podido llegar hasta aquí? Y además, sobrevivir. Señor, usted llévese a Kurtz pronto. Eso es todo. ¿Ustedes... ¿Amigos de Kurtz? Ya no. Ya no. Nuestras relaciones se han roto. Se han roto. Traté de ayudarlo durante dos enfermedades. Dos. Dos. Tres. Dos. Cuatro. Dos. Pero el señor Kurtz quería estar solo. Quería estar solo. Quería estar solo. Salía a la selva y yo lo esperaba días. Yo lo esperaba días. ¿Qué hacía en la selva? Explorar. 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 Encontré un lago. Varias aldeas. Encontré un lago. Una aldea. Otra aldea. En realidad son expediciones en busca de marfil. En busca de marfil. La compañía piensa que el señor Kurtz se ha apoderado de todo el territorio. Es la verdad. Es la verdad. No lo puede haber logrado él solo. Kurtz consiguió que esa tribu no siguiera. ¿Ves así? Lo adoran. Ese hombre tiene la selva. Ocupa sus pensamientos. Mueve sus emociones. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué se puede esperar? Llegó trayendo truenos y relámpagos. Ellos jamás habían visto nada igual. Jamás habían visto nada tan terrible. Él puede ser realmente terrible también. Puede ser sanguinario. ¡A todos! Pero no se puede juzgar al señor Kurtz como un hombre cualquiera. No, 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 no. Eso no, eso no, no. Y eso que un día quiso matarme. Él quiso matarme. Quiso matarme, pero yo no lo juzgo. Yo no lo juzgo. ¿Matarlo a usted? ¿Por qué? Yo era dueño de un pequeño lote de marfil. ¡Un lote de marfil! Kurtz lo quería. Kurtz lo quería. Él no puede atender razones. Él no puede atender razones. Casi me mata. Casi me mata por ese marfil. ¡Por ese marfil! Aquí se puede matar a quien uno quiera. Le entregué el marfil. Le di al marfil, pero no me fui. No me fui. No podía abandonarlo. De todas formas, tuve que ser prudente. Tuve que ser prudente. ¡Prudente! Hasta que volvimos a ser amigos. ¿Por un tiempo? No. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por un tiempo! Vino su segunda enfermedad. ¡Su segunda enfermedad! Después de eso tuve que evitarlo. Él podía ver esta selva, pero no podía marcharse. Una vez, le supliqué que se fuera. Le dije que se fuera. ¡Vete! ¿Te fue? No. Le ofrecí a acompañarlo. Decía que sí. Y volví a salir a buscar el marfil. Semanas, enteras. Semanas, días, meses. Se olvidaba de sí mismo cuando estaba entre estas gentes. Se olvidaba de sí mismo. Se olvidaba de sí mismo. ¿Sabía usted? Está loco. No. No. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve? El señor Kurtz no está loco. Él no está loco. Si usted hubiera escuchado hace apenas dos días, no se atrevería a insinuar semejante cosa. No se atrevería. Tojí mis binoculares y enfoqué la costa. Esas gentes escondidas dentro de los matorrales me ponían nervioso. El señor Kurtz ha vuelto con todos los hombres de esta tribu de lago. Quiere hacer una exploración por las orillas del río. Enfermo como está, el marfil es lo que más ocupa su mente. El marfil para él es su dios. El marfil para él es su dios. ¿Sabía usted? Dirigí los binoculares hacia la casa. ¿Qué son esos? ¿Esos? ¿Qué? ¿Qué? Esos. Como adornos. No sé, una ronda alrededor de la casa. Son motivos. Son motivos ornamentales. No. No, no lo son. Son. Cabezas clavadas en estacas. Son rituales. Son rituales. Rituales. Casi todas miran hacia la casa del señor Kurtz. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Se ha fijado? Solo una mira hacia mí. Volví a enfocar los binoculares hacia la primera cabeza. Allí estaba. Negra, seca. Consumida. Con los párpados cerrados. Parecía dormitar en la punta de ese poste. Los labios contraídos y secos. Mostrando la estrecha dentadura. Sonreía. Sí. Sonreía como si estuviera en un divertido sueño eterno. Señor, escúcheme. Escúcheme. Los nativos no se moverán. No se moverán a menos que el señor Kurtz se lo ordene. Y es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Parece que usted no pudiera entender que para mí el señor Kurtz no es un ídolo. Eso es porque usted. Es porque usted no lo ha escuchado hablar sobre... ¿Sobre qué? Sobre... Sobre la justicia, la compasión, la conducta correcta de un ser humano hacia otro. ¿Usted no ha escuchado hablar acerca del deber de enterrar a los muertos? Esas cabezas son cabezas de rebeldes. De rebeldes. ¿Rebeldes? ¡Pájate el favor! ¿De qué se ríe, señor? ¿Ah? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Es que aquellas cabezas rebeldes ahora parecen tan obedientes y pacíficas. Usted no tiene idea de lo que la vida le ha hecho al señor Kurtz, capitán. No tiene idea de lo que le ha hecho la vida. ¿Y a usted? ¿A usted qué le ha hecho? ¿A mí? Yo no importo. ¿Cómo puede compararme, amigo? ¿Cómo puede compararme, amigo? No comprendo, no comprendo, no comprendo. ¡No comprendo! Yo solo he hecho todo lo posible por conservar conmigo al señor Kurtz. Un hombre como él, con tantas ideas en la cabeza, tiene tantas ideas en la cabeza. Su voz resonó en la calma. No comprendo, no comprendo. No se veía un alma. Y de pronto apareció un grupo de hombres desnudos, con escudos y lanzas, como brotado de la tierra. Eran una masa compacta y llevaban una camilla improvisada. Entonces se elevó un grito que atravesó el aire como una flecha que viniera del corazón mismo de la tierra. ¡Cierto! Si ahora el señor Kurtz no les dice lo que debe decirles, estamos todos perdidos. El grupo de la camilla se detuvo como pedrificado. Vía un hombre. Era Kurtz. Se incorporó en la camilla. Era muy alto, pero delgado. Y en ese momento tenía un brazo en alto. Con los binoculares pude ver el flaco brazo externo, como dando una orden, y la mandíbula inferior en movimiento. Ese hombre era una imagen animada de la muerte, tallada en viejo marfil, y estaba agitando el brazo ante una multitud inmóvil. Le vi abrir la boca otra vez. Parecía querer comerse la selva entera. Una voz profunda se oyó débilmente por la distancia, pero seguramente fue un grito. De pronto cayó hacia atrás sobre la camilla y los camilleros se pusieron en marcha, apurados. La multitud de salvajes se desvaneció, como si el bosque se los hubiera tragado de nuevo después de arrojarles. El director se acercó a Kurtz murmurando algo. Llegaron a mi barco y colocaron al enfermo en uno de los camarotes más pequeños. Bueno, increíble. Un montón de sobres rotos y cartas abiertas se esparcía sobre la cama. Le habíamos llevado su correspondencia de meses. Su mano vagaba sobre esos papeles. Estujó una de las cartas, me miró directamente a la cara y me dijo. Algunas de estas cartas son acerca de usted. Y me alegro. Me alegro, señor Marlow. Me alegro de que sea usted precisamente quien ha venido hasta aquí para llevarme. ¿A dónde? No lo sabemos. Y ahora nos acercamos al increíble final del corazón de las tinieblas de Josep Conrad. Horas a... Continúa la historia del corazón de las tinieblas de Josep Conrad. Alguien le había escrito a Kurtz sobre mí. Y él me lo quería hacer saber. Me asombró el volumen de su voz. Que emitió casi sin molestarse en mover los labios. Qué voz. Grave, profunda y vibrante. Salí a cubierta y noté que el joven ruso miraba hacia la playa. A lo largo de la orilla caminaba una salvaje y deslumbrante mujer. Vestida con una sola pieza de tela. Llevaba anillos de bronce de los tobillos hasta las rodillas. Pulceras de bronce de las manos hasta los codos. Y colgaban de ella objetos estrambóticos. Regalos de brujos. Era feroz y soberano. De ojos salvajes y esplendios. Y había algo siniestro y majestuoso en su lento paso. Era... Qué duda podía caber la mujer de juntos. Llegó frente al barco y se detuvo. Después de un piquito entero de mirarnos. Vio un paso. Y de pronto abrió los brazos de estudo. Y en total silencio los elevó por encima de su cabeza. Como con esfuerzo. Como poseída por el deseo imposible de tocar el cielo. Luego se volvió. Y sin mirar atrás se perdió nuevamente en la espesura. Por suerte Kurtz no la había visto. Discutía con el director. Salvarme. Salvarme. Salvar el marfil, querrá usted decir. Usted interrumpió mis planes, señor director. No estoy enfermo como a usted le gustaría creer. Pero volveré. Sanaré y regresaré. El director salió de la cabina. Me tomó del brazo y me llevó a partir. Está muy mal. Muy mal. Hemos hecho por él todo lo que hemos podido. Señor Kurtz. Ha hecho más daño que bien a la compañía. ¿Puedo por qué? Porque su método es inadecuado. ¿Llama a usted a esas cabezas un método inadecuado? Sin duda. Usted no. Yo ni siquiera lo considero un método, señor. Exactamente. Demuestra una absoluta falta de juicio. De cualquier manera, el señor Kurtz es un hombre notable. Era notable. Era. Ahora. Está loco. El director me dio la espalda y se fue. El joven ruso me dio un golpecito en el ojo. Perdóneme. Perdóneme, debo irme. Debo irme, debo irme. No me interesa. Eh, disculpe, pero nos acabamos de conocer y el destino de usted no me interesa. Fue el señor Kurtz. El señor Kurtz quien ordenó el ordeno atacar su barco. El ordeno atacar su barco. Mejor váyase. Sí. Sí, sí, sí. Sí. El joven ruso se puso en camino río abajo a pie. Nos pusimos en marcha. La multitud volvió a salir de la maleza. Nos observaban remontando un poco el río. Mirando y comenzando a bajar. O navegando con la corriente. Dos mil ojos seguían. Nuestras evoluciones. En primera fila, tres hombres desnudos. Cubiertos de pies a cabeza de un fango rojo brillante, se contoneaban impacientes. Cuando estábamos por pasar de nuevo frente a ellos, río abajo, los tres hombres rojos pateaban, mecían sus cuerpos, sacudían hacia nosotros unos manojos de plumas negras y una piel repugnante con cola, y gritaban de cuando en cuando extrañas palabras que no se parecían a ninguno de los sonidos que emite un ser humano. Llevamos a Kurtz a la cabina del piloto. Allí había Masaire, pendido sobre el lecho. Miraba fijamente por las ventanas abiertas. Su mujer, la que vi la noche en día, corrió hasta la orilla misma y gritó algo varias veces. Algo sensual y trágico al mismo tiempo. Vi aparecer una sonrisa en los labios descoloridos de huevos. ¿Usted habla su idioma? Por supuesto. Tiré del cordón de la sirena, porque había visto a los peregrinos preparando sus rígidas. ¡No haga usted eso! ¡No lo haga! ¡El que los contienta! Seguía haciendo sonar la sirena. Los salvajes corrían, saltaban, se agachaban, pateaban como tratando de librarse del sonido que los invadía. Pero aquella mujer bárbara, soberbia, ni siquiera se movió. Solo extendió trágicamente hacia el cielo sus brazos destructos. Cuando el grupo armado que se apiñaba en cubierta comenzó su diversión, ya no pude ver más por el humo. El río nos llevaba hacia abajo, hacia el mar con la corriente. La vida de Kurtz corría también rápidamente desintegrándose. Pero el director estaba feliz mientras Kurtz se iba muriendo. Este asunto se ha resuelto de la mejor manera que se podía esperar, Capitán Marlow. ¡Felicitaciones, señores! Aunque hayamos perdido el territorio, ya sabemos lo que cuesta calmar a los nativos. Se trata solamente de sirenas que funcionan mejor que los obuses. Cuando se acostumbren a las sirenas, extraeremos verdaderos obuses. Una mañana, Kurtz se incorporó, sacó la mitad del cuerpo por una ventana y le gritó a la selva, ¡Toravía te arrancaré el corazón! ¡Te arrancaré el corazón! Otro día me dijo, ¿Cuándo es esto? Ese imbécil del director es capaz de hurgar en mis cajas cuando no me recuerdo. Me estaba dando una caja de zapatos con papeles y fotos. ¿Cuándo? Vive tú rectamente. Y luego muere, muere rectamente. Yo estoy acostado aquí en la oscuridad, esperando la muerte. La muerte. Tonterías. La dulce muerte. La amarga muerte. Y el resumen de todo es... El horror. El horror. El horror. El horror era el resumen. Apagué de un soplo la vela y subí. De pronto, el sirviente del director metió su cabeza por la puerta y dijo en un tono de maligno desprecio, ¡El señor Kurtz ha muerto! ¿Ya murió? ¡Muerto Kurtz! Se entropillaron para bajar a ver. Eso es una mentira de ser. Habrá que redactar un informe. Yo me quedé sentado para trajear mi cena. Creo que pensaron que yo era un tipo brutalmente duro, porque no volví a acercarme a ese hombre. Pero es que... ¿Qué quedaba de él? Al día siguiente, los peregrinos lo enterraron en un pozo cavado en el pan. Pronto estuve una vez más en Londres. No me acostumbraba. Es que estaba enfermo del alma. Conservaba el paquete de papeles que Kurtz me había entregado sin saber exactamente qué debía hacer con ellos. Miré su contenido y encontré el retrato de una mujer muy bella. Su novia. Decidí ir a verla. Gracias. En el recibo recordé a Kurtz. Espero. La escala colosal de sus miles deseos. La mezquindad. El tormento. Las cabezas empaladas. La tempestuosa agonía de su espíritu. Y en esa sala, bien arreglada, me pareció oír nuevamente aquel resumen de su vida. O de la vida. Ese susurro atroz. El horror. El horror. Entonces se abrió una puerta y se cerró. Yo me puse de pie. Vino hacia mí la novia. Toda de negro, muy pálida. Parecía flotar. Llevaba luto como quien va a llevarlo para siempre. Tomó mis manos entre las suyas y murmuró. Había oído decir que usted venía. Advertí que no era una mujer muy joven. Su mirada era sencilla, profunda, confiada. Pero luego surgió en ella una desolación tan intensa como si Kurtz hubiese muerto apenas ayer. Lo he sobrevivido. El horror. El horror. Ella me indicó una silla. Nos sentamos. Coloqué el paquete de cartas en una pequeña mesa y ella le puso una mano encima. Y usted lo conoció bien. La intimidad surge rápidamente a ella. Era imposible conocerlo y no admirarlo. ¿No es verdad? Era un hombre notable. Era imposible no... Amarlo. Sí, eso es muy cierto. Muy cierto. Nadie lo conocía mejor que yo. Yo merecí toda su noble confianza. Sí, seguramente usted lo conoció mejor que nadie. Usted era su amigo. Tiene que haberlo sido. Ya que él lo envió hacia mí. Siento que puedo hablar con usted. Y que debo hablar. Quiero que usted sepa que he sido digna de él. No se trata de orgullo. Yo escuchaba. No me lo dijo. Y la mujer hablaba. Desde que su madre murió no he tenido. Aliviando su dolor conmigo. Hablaba como con sed. Como deben los hombres sedientos. Mi compromiso con Kurtz no fue aprobado por mi familia. Él no era lo suficientemente rico. En el sonido de su voz creí escuchar el murmullo del río. El susurro de la selva. El zumbido de las multitudes salvajes. El aleteo de una voz que hablaba desde el umbral de unas tinieblas eternas. Los grandes hombres. Pero he sido muy feliz. Muy afortunada. Durante un breve instante. Y ahora seré infeliz. Toda la vida. Se puso de pie. Es imposible que todo esté perdido. Que una vida como la suya haya sido sacrificada sin dejarnos nada más que tristeza. Sus palabras permanecerán. Y también su ejemplo. Es cierto. También su ejemplo. Pues yo no puedo creerlo todavía. No puedo creer que nunca más volveré a verlo. Que nadie lo verá nunca. 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 Dios mío. ¡No! Entonces extendió los brazos al cielo. Se parecía tanto a la mujer cubierta de amuletos. Dios mío. Yo hubiera atesorado cada suspiro. Cada palabra. Cada gesto. Cada mirada suya. Toda la vida. Estuvo usted con él. Hasta el fin. Hasta el fin. Sí. Escuché sus últimas. Me detuve espantado. ¿Qué estaba a punto de decir? ¿Sus últimas palabras? Sí. Repítalas. Necesito. Algo. Algo para poder seguir viviendo. Yo estaba a punto de gritarle. ¿No las escucha usted ahora? No. ¿Acaso no puede leerme la mente? El horror. El horror. El horror. Su última palabra. Para vivir con ella. No comprende usted que yo lo amaba. Lo amaba. Reuní todas mis fuerzas. y hablé lentamente. Y hablé lentamente. La última palabra que pronunció fue... ¿El nombre de usted? ¿El nombre de usted? Lo sabía. Estaba segura. Ya escuché llorar ocultando el rostro entre las manos. Decía que la casa iba a derrumbarse antes de que yo pudiera escapar. Se habría desplomado. Me pregunto si le hubiera dicho la verdad. Cuando salí de allí, me fui caminando hasta el río. Estaba cubierto por nubes negras. Me puse a mirar la tranquila corriente que lleva esas aguas hasta los últimos confines de la tierra. Esas aguas que parecen conducir directamente al corazón de unas inmensas tinieblas. El horror. El horror. El horror. Hemos escuchado El corazón de las tinieblas. Una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes, Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Mario Velázquez. Wendy Vázquez. Y Oscar Carrillo. Adaptación y dirección general. Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.